Música México está lleno de belleza y aquí en la península de Baja California justo en el extremo donde se encuentra Cabo San Lucas está la Playa del Chileno y es el lugar que los voy a llevar a conocer este día y lo vamos a conocer como ya es costumbre de arriba a abajo La mayoría de la banda de mexicanos piensan que Los Cabos es súper caro y en realidad sí es un destino costoso pero si ustedes ponen atención a los consejos que daré en esta serie de videos podrán visitarlo a un costo súper accesible ¿Dónde se encuentra la Playa del Chileno? Aquí les digo dónde Si quieren visitarla junto conmigo quédense hasta el final de este video para que conozcan este bello lugar lleno de vida, lleno de peces lleno de muchos colores como nuestro bello país Esta playa se encuentra en el bello estado de Baja California Sur justo en la punta de la península muy cerca de Cabo San Lucas ahí esta flechita que les muestro ese es el arco de Cabo San Lucas y la Playa del Chileno está 17 kilómetros en la flechita de arriba La playa cuenta con el galardón Blue Flag o bandera azul esta es una presea que otorga anualmente desde 1987 la Fundación Europea de Educación Ambiental y solo reciben esta certificación las playas que cuentan con muchos requisitos uno de ellos es la educación ambiental el cuidado al medio ambiente también tiene que ser una playa segura debe de tener servicios como baños regaderas, estacionamiento y también un acceso con rampas para personas con capacidades diferentes a nivel Latinoamérica México tiene la mayor cantidad de playas con esta certificación son 64 del lado derecho de la playa se encuentran estas formaciones rocosas que pueden escalar les recomiendo que se traigan unos buenos zapatos porque la verdad les van a raspar mucho los pies esta piedra es muy porosa y si lastima bastante Pregunta que todo el mundo se hace ¿Por qué se llama el chileno? hay varias teorías de hecho creo que son dos las más acertadas una de ellas es de que hace muchísimo tiempo aquí vivía una persona que era de Chile y entonces por eso todos decían vamos a donde está el chileno y la segunda es porque llegaban piratas procedentes de Chile a refugiarse en este lugar la verdad ninguna de las dos es exacta una recomendación muy especial tráiganse sus alimentos tráiganse que comer tráiganse que tomar porque aquí en la playa no venden absolutamente nada y todo lo que traigan con ustedes llévenselo de regreso va muchachos pues ya que vimos este bello lugar es momento de irnos para arriba ¡Gracias! 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 Amigos, gran parte de la gente que viene a las playas no se da cuenta la gran belleza que existe bajo la superficie y aquí en la playa de Chileno se encuentra plagado de vida vean nomás una chulada el día de hoy conocimos la playa del Chileno desde arriba ahora es momento de irnos para abajo ¡Vamos a darle! estoy acostumbrado al agua calientita pero ahora pues nos toca el frío ¡Vamos a echarle! Si ustedes al igual que yo son amantes de las arenas en las playas pues quiero presentarles a su creador este hermoso pez de colores azul pastel es el pez loro ellos se alimentan de zoosantelas que son algas que viven en el coral y para poder obtenerlas tienen que arrancar un pedazo de coral entonces muerden el coral lo hacen pedacitos y cuando lo excretan nace nueva arena los peces agujas son muy abundantes en todo el pacífico y también son una presa muy codiciada de los pescadores pueden llegar a ser peligrosos para las personas si se ven amenazados se lanzan a toda velocidad su cuerpo tiene forma de una lanza entonces puede crear un gran daño observen algo muy particular en esta especie su piel tiene cromatóforos ¿qué son los cromatóforos? son células especializadas que le ayudan a cambiar de color como lo acaban de ver tal vez esto sea para llamar la atención de alguna hembra o posiblemente me está dando una advertencia que no debo de acercarme que no debo meterme con él porque es un chico muy malo tal vez eso nunca lo sabremos lo que sí es que es fascinante ver como cambia de color y ahora les presento a mis tocayos se llaman martinicus estos peces son gregarios ¿qué significa? que viven en grandes grupos que viven en grandes cardúmenes y bueno vamos a platicar un poquito acerca de los cardúmenes ¿por qué los peces les gusta asociarse? ¿por qué les gusta estar juntos? es una estrategia de supervivencia si algún depredador intenta atacarlos se confunde entre el gran número de presas no puede elegir alguna y entonces esto les da una oportunidad de poder escapar el número les da seguridad y ahora les platico de las langostas bueno lo que puedo decirles de las langostas es que son bien sabrosas con mantequilla estos animales poseen un exoesqueleto que significa que en lugar de tener el esqueleto interno como lo tenemos nosotros lo tienen por fuera cada que crecen mudan de exoesqueleto dejando una estructura vacía todos estos pececitos los chiquititos son alevines así es como se le conoce a los peces recién nacidos a este amigazo que anduve siguiendo un rato se le conoce como pez cofre su esqueleto es cuadrado y este es un pez que se encuentra emparentado con los peces globo o los peces cara de perro quiero presentarles a uno de los animalitos más extraños más extraños que existen en el mundo el nudibranquio este es básicamente un caracol sin concha es una babosa marina se le conoce como nudibranquio que significa branquia desnuda porque todos esos pelitos que ven en la parte de atrás que van ondeando bueno esas son sus branquias órgano con el cual él respira la mayoría de los nudibranquios son hermafroditas esto significa que tienen ambos sexos lo cual es muy conveniente para la especie cuando ellos se reproducen cada uno deposita el esperma en el interior del otro así ambos quedan preñados y ambos ponen huevos así aseguran la supervivencia de la especie se ve borroso porque era muy pequeño medía solamente 6 centímetros mi cámara no alcanzó a enfocarlo y también para que puedan verlo mover está alterada la velocidad en un 200% como todas las especies de cirujanos los convictos tienen en su cola dos espinas que son muy muy filosas y utilizan para defenderse estos peces viven en grandes cardúmenes como estamos viendo y su alimentación es básicamente de algas y fitoplancton este grandulón que vemos acercarse a la cámara se llama vieja mexicana y los otros más pequeños de naranja con verde son peces lora a este pez de color entre naranja y rojizo se le conoce como soldado rojo su nombre científico miripristis murdaján el pez ángel es precioso y este en particular tiene una variación de color es de color naranja a ver nomás qué belleza esta estrella tuvo una pelea con un pez con dientes muy afilados pero parece que va a lograr sobrevivir la velocidad también está modificada en un 600% para que la vean desplazarse este es uno de los erizos más abundantes que hay en la zona y como ven tiene pedazos de piedra él mismo los recoge y se los pone para camuflajearse con el entorno otra de las estrellas del arrecife es el ídolo moro este pez es muy hermoso y es famoso porque salió en esa película de buscando a Nemo ahora quiero presentarles a un pez peligroso es la raya torpedo ella no tiene ni aguijón ni veneno ni nada de eso el peligro consiste en tocar la parte de arriba es una raya eléctrica se dedica a cazar utilizando electricidad entonces si esto llega a sucedernos nos va a dar una descarga que nos va a dejar inconsciente entonces nos vamos a ahogar es por eso que no debemos acercarnos y observarla de lejecitos y este es el pez más sabroso que se van a encontrar en todos los mares acabamos con el snorkel espero les haya gustado toda esta aventura y les voy a pedir un favorzote fíjense lo que me encontré ahí snorkeleando siempre que ustedes realicen esta actividad snorkel saquen toda la basura y por favor si vienen a la playa no arrojen nada al mar ni dejen nada en la playa porque si no toda esta cochinada que dejamos aquí acaba en los mares y créanme que hace mucho mucho daño se tiene estimado que para el 2050 habrá más basura que peces en el mar en nuestras manos está cambiar esta estadística y también en nuestras manos está darle la salud que tanto necesita el ser más grande que habita este planeta el señor océano amigos agradezco que hayan visto este video si les gustó no olviden suscribirse al canal activar esa campanita seguirnos en nuestras redes sociales como facebook e instagram y estén muy al pendiente porque la próxima semana sale nuevo video otro lugar muy bello de aquí de los cabos es una sorpresa para todos nuestros amigos recuerden esto es México de arriba abajo y y y y y y Gracias.